Culpa la abstención, decía un candidato X, de un estado X, donde ganamos con 77 mil votos. No, yo perdí por culpa la abstención, no. Usted perdió, señor, porque 77 mil patriotas, el 73% de ese estado, le metió por el pecho una victoria del pueblo. Por eso fue que usted perdió. Sea más serio. Y nosotros le decimos a todo el pueblo de Venezuela, pero sobre todo a aquellos ciudadanos y ciudadanas que han votado por la oposición, que evalúen qué está pasando. Ahí está la conducta irresponsable de los jefes políticos de la derecha venezolana, echándole la culpa al pueblo. Ahora la culpa es del pueblo, no de ellos, escondiéndose detrás de lo que no pueden tapar. Si ellos fueran serios, y lo volvemos a decir hoy, y lo vamos a decir todos los días, porque nos tienen una censura en los medios de la burguesía. Ayer lo dijimos, y ningún medio de la burguesía se atrevió a decir una cosa tan importante como esta. Porque nos protegen. Son sus niñitos mimados. Todos los jefes políticos de la derecha, los medios los tratan como unos niñitos mimados. Y los tienen malcriados por eso. Y sacan 0-3. Y dicen que no, que sacaron 20. Y sacan 0-3. Y dicen que no, que es culpa, quién sabe, de la maestra o de quién sabe quién. Sacaron 0-3. Fueron derrotados. La MUT ha sido disuelta. Ustedes, si tuvieran un poquito de moral, deberían renunciar, todos los dirigentes de la derecha, a los cargos que tienen, y darle oportunidad a otros hombres y mujeres.